La Gaita, la Gaita, la Gaita del Amor Enince, la Gaita, la Gaita del Amor Once, estoy del mundo Por un amor puto Ese Gansito Y todo el barrio Hoy para Yasmín Sadia Las madrinas Hoy con más venas Para Mataníos Quisalinos Acagente Puebla El Podoloso Fénix Samuel Línea Comenzas Brujo Brujo Boys De San Amor Ángeles Chichis Cazaca de Caleras El Bicho Chapo Pato Con un Más de Madraso Más Pastel Más altores Más de Más de Madraso Más de Madraso Más de Madraso Para el Chaparro Para el Chaparro de la Popular Madraso Más de Madraso Más matando El 12 Aniversario En once Aniversario De Pepe's 10 100% Más el Para el bicho Y casacas de escaleras 100% más Damián Ese Damián con más ser La gente de Guadalupe Tecola Tecolando Brenos Beños chinos Zorro Y toda la perrana Hoy con más o venga Para Manny Pachi Mañana próximo gran aniversario Famoso Peggy Y la pequeña Nayeli Con el internacional Y un más ematraso La Lupita Bella Para Vídeo de la Santa María Esta noche Para Vicky Y los casacas de escaleras Ese bicho La gaita del amor Vamos a gozar Vamos a gozar Esta alegre gaita que nos hace soñar Fírria de la Santa María Hoy nos acompaña Es un sueño Una fantasía Pasarme con Escela Daniel Tecbop 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 Vivir con ella Toda la vida Lo dice Alex Salud para el chino Lo que quiera que se encuentre Con un más ematraso Y Solo para mis nenas Destroye Chaparritas chiquitas Hermosas Bellas 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 Hoy con Máser Venga Conce La Gaita del Amor Dios hizo el mundo Pensando en una nación Armando y un salmase Pensando Pensando en ser un chingo Lo dice el jorriaco Papá Sepeñi Pequena Nayeli Hoy con Máser Para chicas traviesas de Castilcensa Con más fuerza que nunca La pesadilla De los sonidos más Lo mejor de San Ramón Ha venido con la voz de huevos Trotel Forever de San Ramón Carpantaco Blana El Jacko Omigle Jack Ibero Sipia Valcaso El Niño Bocadillo El Sabinader viene yo Vamos a bailar Chingo de Máser Madrazo Esa lebre gaita Paz Bastión Paz Bastión Por casacas de Caleras Para Belcha El Donoche por Máser Y para Belcha Vamos a ver Para el Gancito Hoy nos acompaña Puerto Rico del Barrio Máser Con la voz de huevos Para Brenos Lando Pucho Zorro Tele Bello Un Máser Madrazo Y Máser El Dímero de Puebla Apagándola El audio Nos hace sonar Toda la perrada Loco se venimos a apoyar De parte del Chino Con un 6 Agoniza Calejado pegajoso 100% más Agoniza Agoniza Sonido Sonido Esteteterio